A las 4 de la mañana sonó la primer bomba sobre el aeropuerto. Y ahí tomamos conciencia de que estamos en guerra. We're looking into sexual harassment in Hollywood. He used to work for Harvey Weinstein. He kills your story every time. We're not gonna let that happen. Ella dijo solo en cines. ¿Pero qué cosa? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sujétense! Estamos en una situación libre. ¡Tenemos que salir de aquí! Si te quieres retirar, este es el momento de hacerlo. ¿En serio? ¡No! ¡Obvio que no! ¡Sígueme! ¡Oh, ya haremos historia! ¿Para dónde vas? ¡Para Carmen del Sauce! Vení, que te llevamos. Hace una semana llegó un hombre. Con un bolso de mano y una máquina de fotos. De esas, de las viejas con rollo. Le sacó fotos al pueblo y a todos nosotros durante una semana. ¿Y vos a qué viniste? Si me dejás que te saque una foto, te cuento. Que nadie salga del pueblo. Quiero hablar con todo el mundo. ¿Cuántos días te vas a quedar acá? Apareció un muerto. Francisco, un amigo, lo encontró flotando. Nunca confía en ese muchacho. ¿Qué nombre pone vos? Póngale Natalia a Natalia, por ahora. Quiero que entiendas que hay una investigación, una causa abierta por la muerte de tu marido. De mi ex marido. Señora, no quise asustarla. Soy policía. ¿Qué hace acá? Me mandaron a darle seguridad. ¿Estás segura que no había practicado antes? Es suerte de principiante. ¿Le quedó bien? ¿El anillo? No, el arma. Es una historia que quizás piensas que sabes, pero no. Es una historia de la chica de la chica. Te llamaremos Pinocchio.